Hola tenistas, muy buenas. Nuestra prueba de raquetas de hoy va a ser con dos raquetas del mismo modelo pero de distinto peso. La Pure Strike de 305 gramos y de 285. Es una raqueta que nos da mucha potencia en los golpes y luego vamos a poder ver en la pista qué diferencia hay entre un peso y otro y para quién es más adecuado un peso u otro. Bueno pues ya tenemos aquí nuestras dos versiones de la Vabolat Pure Strike. La de 285 gramos y la de 305. Estéticamente son idénticas, Vabolat ha apostado por una solución muy sencilla, color blanco mate combinado con algunos grises y naranjas y yo creo que queda muy muy bien a la vista y al tacto también queda una raqueta bastante sólida. Tiene pinta de ser una raqueta de las que van a aguantar muy bien el paso del tiempo. Entrando ya en detalles, el tamaño de la cabeza, la de 305 es de 630 centímetros, la de 285 es de 645, es un poquito más grande. Esto sobre todo como está orientado para gente de menor nivel o chavales que empiezan a competir, la de menos peso, la de 285, al tener más cabeza es más permisiva, tiene más superficie para golpear y eso hace que el punto dulce donde golpeo y tengo una sensación buena de control de la pelota también sea más amplio. En cuanto al balance, la de 285 el balance lo tiene en 33 centímetros y la de 305 lo tiene en 32. Esto se puede apreciar así muy a simple vista. Mientras que esta raqueta aquí aguanta bien el equilibrio, la de 285, la de 305 se nota que tira un poquito más hacia el puño. Es una raqueta para jugadores más experimentados. Otra cosa importante, esta es una raqueta que es de potencia. Se puede ver en el marco o la forma del marco. Tenemos tres perfiles, el interior, el exterior y el lateral. El perfil lateral, que es el que va de frente en el momento de golpear, es muy muy fino y tiene un pequeño filo a medida que va saliendo hacia el exterior. Eso hace que cuando vayamos a golpear y acompañar a la pelota, acelerando, cortemos con mayor facilidad el aire y nos dé un top spin y una aceleración mayor, lo que va a hacer que nuestros golpes salgan con más potencia. Bueno, acabamos de probar estas dos pedazos de raquetas. Las Vabolat Pure Strike, de 285 gramos y de 305. Es una raqueta recomendada para gente que le guste jugar con mucha velocidad, con potencia. Y os puedo garantizar que no os van a defraudar. Son raquetas que para el que juegue plano o con poco efecto, le va a dar una salida de bola impresionante. Diferencias en el plano, que al preparar, bueno, pues la de 300 te va a costar un poquito más la preparación porque es más pensada, pero una vez que generes la palanca inicial, la raqueta va a ir sola y te va a dar bastante más potencia que la de 285 gramos. En cuanto al juego, listado. La verdad que pasar una raqueta orientada a la potencia, el listado le va realmente bien. En mi opinión, la de 285, como tiene la cabeza un poquito más grande, todavía va a salir más fácil el efecto listado que la de 305. Insisto, la de 305 también sale muy, muy fácil y muy natural el golpe listado. Y también, bueno, en mi opinión, es el golpe cortado en el que, sin salir mal, porque sale bien, sale correcto, pero no sale tan fácil como el golpe plano o el golpe listado. En las voleas es bastante confortable y en el saque se nota mucho la potencia, tanto en el plano y la aceleración en el listado, sobre todo, es algo que me ha sorprendido para una raqueta de estas características. Nada, simplemente eso, diferencias. Esta tiene cabeza más grande, es más permisiva, un punto dulce más amplio y más cómoda para jugar. La de 305 es una raqueta más agresiva, más de jugador de mayor nivel, que te va a dar más prestaciones, pero al mismo tiempo va a ser más exigente. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.